Na 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 Como puede ser que queriéndote tanto como yo Que guardando los dos el mismo amor Viva justo tu y yo tan separados Como puede ser si en tus ojos yo vengo a hacer sol Si es tan mío tu cuerpo y tu calor Tú vivas en el mar y yo en el río Como puede ser que podamos mentir al corazón Si nos quema la llama y la pasión El beso que escondemos en el alma Como puede ser que se encendie en cada rincón Que la nostalgia sea presente cuando escucho una canción Como puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí No, 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 no No, 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 no Como puede ser que se encendie en cada rincón